Gracias al tesón de las abuelas y madres curtidas por los soles de verano, se ha logrado conseguir más por intuición y no conocimiento que la gastronomía llanera esté vigente y se haya constituida en representativo arte. Arte que se da a conocer a través de la literatura gastronómica y la ilustración fotográfica realizada mediante un esfuerzo personal, institucional y editorial que dejó al servicio del usuario como legado de información y consulta, permitiendo afianzar la gastronomía típica en el lugar cultural al que pertenece. A hablar de la gastronomía llanera es señalar otro de los innumerables gustos que ofrece esta tierra a los turistas, aquí se cautiva con paisaje, con arpa, cuacro y maracas, con delicias gastronómicas, pero también con gente pujante, amable y comprometida con el país. La gastronomía tiene un gran valor en el desarrollo del turismo, tal vez el mayor descubrimiento que íntimamente más desea el turista es el de conocer el sabor de la cocina de la región visitada. El beta pues lo conocen que es la cocina más amplia, tiene el origen en San Martín, ahí está el pan de arroz, están los tungus de arroz, están las arepas de topocho, las arepas de yuca, está la carne a la perra, está el cochino o marrano al horno, que es una delicia. Están los insulsos, que son de dulce, que los preparan para cortar algunas de las viandas o alimentos grasosos, el insulso le da como un toque especial a los alimentos que se originan del barrano o cochino. Está en San Martín también la sopa de arroz con cuajada, el machuque, que es un plátano machucado con un queso cuajada desgranado y que al estar caliente ese queso forma como una especie de telar y es una delicia, lo hacen también de plátano maduro o plátano dulce. Una de las expresiones culturales por excelencia es la gastronomía, que en el meta es muy variada como resultado del mosaico cultural en el que convergen lo indígena, lo blanco, lo mestizo, lo llanero y lo andino. La ternera, la llanera o la mamona, como es conocida tradicionalmente, es el emblema gastronómico de los llanos colombianos. Consiste en cortes de carne bovina asados por expertos que conocen los secretos para dejarla jugosa y con el punto de sabor apropiado. En todos los municipios y pueblos del territorio metense es un plato muy popular y está presente en los eventos festivos más tradicionales. Bueno, las ayacas es un plato muy autóctono del llano, yo lo conocí de mis abuelas, la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá, quedan pues muy llaneras y el plato primordial de todas las fiestas pues era la yaca. La yaca se hace con masa y la variedad de carne que tú elías, puede ser carne de res, carne de cerdo, carne de gallina, carne de tortuga, de galápaga, de terecai, chihuide, lo que tú quieras. Y lo más especial, hacerlas con mucho amor y colocarle mucho cariño porque todo lo que uno haga con mucho amor y mucho cariño le queda muy rico. Además de este exquisito plato que se acompaña con buena porción de ají, se encuentra otra gama de delicias que cautiven el paladar de los colombianos.